Estoy con el jurado, con los imitadores, todos listos, con la rocola en pantalla, ¿quién arrancará hoy? A ver quién está hoy. No, no sabés todos los imitadores que tenemos. Hoy, me imagino, ¿eh? Pero hoy quedate porque es una tarde de pura música. Vamos a saltar mucho, me dijeron, no sé por qué. Mucho. A ver, Walter Olmos a la pista en tres. Hablando de saltar. Walter dos. Vamos. Uno, me dijeron que íbamos a bailar. Y se arrancamos. Adicto a ti, música. Dale. Vamos todos haciendo un palmo. Sí. Escuchá. ¡Eso! Eso. Vamos. Arriba. Gracias, Loco. Desafío de imitadores. Un saludo grande para la gente de San Junto, Casanova. Bueno. ¡Oh, tira saludos! Mirá, sí. Me sumo a toda zona oeste. También. Zona sur, zona... Ah, todas las zonas. Al paladito criticar. Eso. Cuando me ven por las calles. ¿Cuál? Atordito de alcohol, embrolcar mi dolor. Eso. El paladito criticar, sin saber que estoy así. Mira, Ricky, maravilla. Porque tú, mujer, traicionas en mi amor. Es que me quiero morir. Es que me quiero morir. Cuando te veo con él. Cuando te veo con él. Cuando lo besa, lo abraza. Como lo hacías a mí, mi amor. Porque yo quiero olvidarte. Eso. Entre mujeres y alcohol. Solo consigo abrazarme. Sí. Al recuerdo de tu amor. Como te veo. Soy un adicto, soy un adicto, soy un adicto a ti. Así nos paga, vamos. Soy un adicto a ti. Eso. Eres la dosis de amor. Te pega mi corazón. Es que me ayuda a beber. Está notando Drago. Soy un adicto, soy un adicto a ti. Pa' que rico, pa' lo mira. Soy un adicto a ti. Y ahora que ella no sabe que ya no te puedo amar, yo prefiero morir. ¡Lleguita! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Haciendo palmas, vamos! ¡Arriba! Y bien Walter Olmos. Mira cómo agita, ¿eh? Eso. ¡Va por todo! ¡Mueve los pelos pa' acá! ¡Eso es enamorador! ¡Esa! Imitadores. La chica, Valentina, Lara, todos. ¡Vamos! Ay, veladito critican Mientras me estoy muriendo En la mesa de un bar Por todo recuerdo Ay, veladito critican A ver, así Sin saber qué estoy haciendo Por ti, cruel mujer Traicionarse mi amor ¡Haciendo palmas, vamos! ¡A ver! Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besa lo abraza Como lo hacías a mí, mi amor Porque yo quiero olvidarme Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor ¡Vale! Soy un adicto Soy un adicto a ti ¡Vámonos! ¡Ahí va! Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que entrega mi corazón Es que me ayuda a reír Cuarteto Drago Cuarteto Drago, ¿eh? Soy un adicto a ti ¡Vámonos! ¡No se mueve tanto! ¡Vámonos! Me encanta, no más Y ahora que ya no sé Que ya no te puedo amar Yo prefiero morir ¡Vámonos! 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 Para Córdoba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué herida, loco! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Chichita o bárbaro! Soy un adicto a ti ¡Vámonos! Soy un adicto a ti ¡Vámonos! Soy un adicto a ti ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muchísimas gracias! ¡Palma, palma, palma! ¡Vámonos! ¡Dale! Mirá cómo mueve, ¿eh? Es como una clase de gimnasia ¡Es lindo, mirá! ¡Es polvo! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Es bravísimo! Pero un taje de oxígeno tenés en la espalda. Tremendo. ¡Vuelta en Olmos! Acá está el Instagram para que lo sigan. Más allá el Instagram de todos.